Buenas a todos desde esta maravillosa colina en Let's Play Skyrim en Español Un momento antes de comenzar quiero poner subtítulos, que es lo que me habéis pedido Si es que existen en el juego, que no lo sé Y creo que no existen, ah sí, vale, subtítulos Ya está, tenemos subtítulos Aunque ahora creo que se escuchará mucho mejor Otra cosa es que he bajado la calidad del micrófono No sé si se notará mucho la diferencia, espero que no Lo que pasa es que con calidad alta como la tenía antes Se escuchaba un ruido de fondo que molestaba muchísimo Y con esta creo que no Wow, veo sangre y huesos de mamut y sangre ¿Puedo lutearlo? No Oh, es preciosa A ver dónde estoy Bien, tengo que llevar a cauce boscoso Bueno, damos un paseíto por aquí Escuchando los pájaros, viendo las hermosas vistas Y demás Cosas ¿Qué es eso? Un zorro ¡Zorro! Ven aquí Ven aquí ¡Zorro! Ven aquí Un zorro salvaje ha aparecido Ven aquí El zorro está debilitado Mío Uh, se le mueve la patita Uy, está corriendo Aún está vivo Solo se ha manchado un poco A ver el agua Vamos a bañarnos Uy Hostias ¿Qué coño es eso? Ah, hostias ¿Peces asesinos? No, gracias Hola Mira, te voy a matar Por un Por una escama de pez No puedo correr ¿Qué demonios? Todos Vamos a tirar cosas Esto pesa mucho Y no vale nada Fuera Fuera de mi inventario Dicho Cómo se tiran cosas R Fuera Pez muerto El único pez bueno Es un pez muerto ¿Qué demonios es esto? Ey, no me toques No me toques No me toques ¿Sabes qué? Al demonio con esto Me voy a Cauce boscoso ¿Cómo se llama? ¡Una mariposa! Es en plan Tengo que salvar el mundo ¡Panda una cosa que brilla! ¿Puedo cogerla? Ey, he cogido dos mariposas No sé para qué sirve Pero bueno He cogido dos mariposas Ahora no puedo correr Porque las mariposas Pesan demasiado Me persigue un pez asesino Creo No sé Ah, Minecraft 1.9 Qué precioso es el mundo ahora Lobos Veo lobos Voy a matar lobos Hola lobos Morir lobos ¿Dónde estás? Toma Ja Ja, 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 ja Qué bueno que soy Me recuerda un poco al WoW La verdad El... ¿Cómo se llama la expansión? Esa La del... La del Rey Leech La Bottle K O como se diga Pues... Cuando llegabas por primera vez A Rasga Norte Tenías más o menos Esta sensación Bueno, al menos yo la tenía Aunque claro Esta del WoW Es mucho menos realista Cuando veías la montaña Más grande del WoW Te quedabas Meh, montaña Y cuando ves esto Fua Me recuerda también Montona Andorra No sé si ya lo dije Es igualito Los paisajes y eso Sí, guías turísticas de Ribbon Todo soy de Andorra Este invierno A lo mejor me veis a mí por ahí Me encantan las nubes esas Más lobos Venga, experiencia gratis Hola, chicos ¿Qué tal? Toma, hostia Toma Y toma Ja Capullos todos ¿Por qué tienen Orolos? Estos Eh, un bandido muerto Tanzúa Notita Así Notita Pequenita Escudo de hierro Que no me añade nada Armadura de piel Nada Que por cierto Me he fijado que Aquí abajo Te pone Que es lo que ganas O pierdes Al coger una cosa ¿Veis que el escudo Me da justo lo mismo? Esto me daría Menos armadura Y esto menos también Así que no lo cojo A ver la notita Esa, a lo mejor Es una misión secundaria Eh, libros Sí, notita Adril Necesito que salgas Y que encuentres Los lobos del foso Desaparecidos Antes del siguiente torneo Hemos perdido Demasiados En las últimas peleas Y no vamos a poder Entrenar otros a tiempo Encuéntralos Y tráelos de vuelta Haciendo el risco De inmediato Creo Que ha fallado Un poco Adril Que malo eres No puedes No puedes con unos lobos Yo sí que puedo De hecho Yo pude ¡Ey! Cauce boscoso Me siento como en casa Aunque ahí Creo que todos me odian ¿Por qué tenían que odiarme? Me da igual la verdad Soy una persona solitaria No me hacen falta ¡Ey! Un reno Hola Esto es patético Ni siquiera intento escapar Mío Joder Ya no puedo ¿Qué demonios Acaba de pasar? ¿Soy yo? Esta planta Está emitiendo un sonido Y brilla Creo que es una planta mágica ¡Uh! ¿Qué demonios era eso? A ver Para empezar Tengo Esto cuesta un montón Tengo que tirar cosas Esto pesa poco Mira esto Bueno Es que da bastante pasta Esto fuera Y ya puedo Ah Me olvidé de Coger Coger ¿Qué digo? Ingredientes Raíz de nir Desconocido 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 Bueno Algo valdrá Supongo ¿Y como yo ser alquimista En un futuro cercano? Espero No sé ¡Uh! Corriente 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 Ah Ha llegado aquí ¿Qué tal? Vuelvo victorioso Con la garra Del Coso ese Como se diga ¡Oh! La garganta del mundo ¿Por qué se llama Garganta del mundo Si es una montaña? A ver No 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 Es inmensa Es como el Everest Del juego Bueno Del juego No De todo el mundo Básicamente A ver Tengo dos quests aquí Uy 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 Tengo un poco de lag aquí ¡Un perro! ¡Es un perro! A ver el perro ¿Qué demonios hace el perro? ¿Qué demonios hace el perro? Moñan ¿A qué te mato? Mi padre es Albor El herrero Yo soy su ayudante ¡Oh! Su aprendiz Si me mosqueas Prepárate para sufrir Bromas pesadas Y no unas pocas Niños pesados Viros al demonio Viros a Oblivion Y no me refiero al cuarto juego Me refiero al Oblivion ¿Qué es eso? Es un animal Es un animal salvaje ¿Puedo matarlo? No Tampoco quiero matarlo Una gallina Huevos Nido de poñuelos A ver ¿Dónde estaba la tienda esa? Es esto creo Anda una mini catarata Qué guapo ¿Quién es? ¿Quién eres? ¿Acabas de llegar a Cauce Boscoso? ¡Ah! Si buscas trabajo Ve a ver a Jota la cerradera Tenía que hablar contigo Que tengas un buen día camarada ¿A dónde te vas? Que mueras con una espada en las manos Hasta la próxima No te vayas Somos una aldea pequeña Pero trabajamos duro Y cuidamos de los nuestros No quiero provisiones ¿Por qué todas las preguntas Son sobre provisiones? ¿Qué puedes contarme Sobre Cauce Boscoso? El pie cerradero Hay quien piensa Que también es mi pueblo Pero no es así El Jarl de Carrera Blanca Es quien tiene las tierras Y el pueblo Yo solo pago los impuestos Así que esto es como Un mini municipio Perteneciente a otro pueblo Cruza el río Y luego dirígete al norte Verás Carrera Blanca Sobre una colina Traspasar las cataratas Supongo que tendrá Más quests por ahí Aquí tienes una llave De la casa Anda Quédate tanto como quieras Si hay algo más Que necesites Dímelo Es normal que Que me dé cosas Porque sí O sea Cualquier persona Puede venir Y pedirle cosas Yo me lo llevo todo Lo siento Gracias Hay algo que podrías hacer Por mí Por todos nosotros Ah vale Ahora tengo que pagar El Jarl necesita saber Si hay un dragón suelto Cauce Boscoso Está indefenso Tenemos que avisar Al Jarl Valgruf En Carrera Blanca Para que envíe Tantas tropas Como pueda Si haces eso por mí Estaré en deuda contigo Ah bien Me gustan las deudas Tengo que ir a Carrera Blanca Primero tengo que tirar Bueno no voy a tirar esto Al lado de la tienda Voy a andar como Como un boss Voy a andar hasta La tienda Para vender cosas Si es que Mirad que estilo el mío Soy Dova King Hijo de dragón Y soy nivel 4 Ah vale He llegado Hola tío Cuanto antes encuentres la garra Antes podremos volver A la normalidad De nuestras vidas Tengo la garra Lo has encontrado Aquí está Es extraño Parece más pequeño De lo que recordaba Es curioso Devolveré esto A donde pertenece Nunca lo olvidaré Nos has hecho Un gran servicio A mi hermana y a mí Eh Hostias me dio 400 de oro Muchísimas gracias Significa mucho para nosotros Que hayas devuelto la garra A donde le corresponde Gracias Nada guapa Pero no me empujes A ver voy a tirar cosas 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 Armadura Cachonda Alta chungo A lo de mariposa Oh ¿Por qué iba a tirar cosas así? Hijo de vender Creo que está ligando conmigo Muchas gracias por encargarte De esos ladrones El cauce boscoso Ha vuelto a la normalidad ¿Qué tienes a la venta? Valorios Bagateras Y esa clase de cosas Bien Quiero venderte Quiero venderte Esto 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 Dagas No lo voy a vender Flechas tampoco Mi espada nórdica Tampoco Es que no Ni pesa nada Ni Nada Estas sí Voy a venderlas Elocuencia Hostias Eso es lo mío Eso es lo mío También voy a venderte Esto Y esto Y esto Y esto Agua miel Me la quedo Para emborracharme Por ahí luego Las maripositas Me las llevo también Amatista Armadura Imperial ligera Fuera Cachonda También Creo Sí, fuera Atrás de piel Fuera 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 Esto me lo quedo Por si quiero ser mago En el futuro Lo dudo Pero Bueno Las colas ¿De qué demonios sirven? Bueno Ah, son ingredientes Desconocido Corazaca Para tormenta Me gusta No lo voy a vender Es muy bonito Bueno Sí que voy a vender Esto me lo quedo Creo que más o menos No voy Qué bueno Las pieles No, también me las quedo de momento Bien Yermo de hierro ¿Por qué está aquí debajo? Una debo ¿Vendes hechizos? Creo que tengo algún libro de hechizos por ahí Si quieres más Tendrás que ir al colegio de Ibernalia Bueno Y eso está Libros Grimorio Este es el símbolo del Oblivion No me fastidies No quiero Grimorios Pociones No quiero pociones Un millón de magia menor Armadura de piel Nada de esto me mejora, ¿verdad? No En absoluto Aunque Esto es brutal Pero mirad el precio Armas ¿Hace más daño que a mi espada? Ah, bueno Pero será de dos manos Supongo Gracias